hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo una mariposita animada vamos a utilizar un truquito aquí para lo que es el delineado que ya les he dicho que no soy muy experta en el delineado entonces voy a probar esta forma que es realizar lo que es el contorno de la mariposita en color negro y después vamos a realizar lo que sería el relleno entonces esto nos daría como un delineado vamos a ver es cosa de probar probar diferentes estrategias y eso para que ustedes vean no se sientan desanimadas porque muchas chicas me dicen bueno es que no puedo es que no me sale es que no sé delinear es que bueno no a todas nos cuesta ustedes podrán ver ahí el vídeo y todo y podrán decir ay qué bonito que experta pues no no soy experta la verdad es que me cuesta muchísimo yo sufro mucho con el delineado entonces bueno vamos a realizarlo de esta manera a ver qué tal nos va y si nos funciona pues seguiremos usando esa técnica bueno ya tenemos seca lo que es toda toda la silueta de la mariposita entonces voy a comenzar a rellenar de manera civil despacito para tratar de dejar lo que es el contorno de la mariposa que sería pues nuestro delineado entonces voy a rellenar así de esta forma tratando de no pasarme para poder dejar el contorno y bueno aquí vamos ahí voy rellenando poquito a poco con este color moradito lo que sería el cuerpito y ahora con este rosadito voy a rellenar lo que son las alas para que nos quede bien colorida esta mariposa porque es una mariposita animada entonces vamos a ponerle mucho color aquí vamos de esta forma ven que allí nos va quedando un poquito lo que es el contorno no que digan qué barbaridad que delineado más profesional pero bueno se ve bien vamos adelante aquí seguimos voy a rellenar con el negro lo que sería la pupila de nuestra mariposa y así agregando ya lo que son los diferentes detalles y pues si tenemos que arreglar un poquito el delineado pues también lo vamos arreglando tampoco nos vamos a frustrar si no nos quedó perdón si no nos quedó del todo bien voy a rellenar con este otro colorcito el centro de las alitas y así nos va dando profundidad y nos va quedando bien coquetona esa mariposa y como ven pues ahí vamos me tape un poco el delineado ven es que no si no pego una entonces bueno hay poquito a poco vamos la cosa es practicar y verán que todo les sale así que pues espero que lo intenten a ver si les funciona a mí no es que me haya funcionado muy bien que digamos pero ahí va muchos besitos para todos chao